a nuevos militantes y vamos a hablar, no habíamos tenido gusto hablar con ella, ya en su condición de militante del Partido Morado, a Susel Paredes, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Susel, además jefa del área de fiscalización de la Municipalidad de Magdalena? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, un placer. Cuénteme, ¿cómo, por supuesto usted ya tomó una opción, además electoral, que es la del Partido Morado? Si se ha inscrito es porque usted plantea seguramente participar en las elecciones internas. Pero, ¿cómo ve entonces esta jornada que termina con, en realidad, pocas sorpresas? Estamos al filo, además de que se confirme o no esta alianza entre APP y el PPC. Bueno, primero, señalar que mi participación en el Partido Morado no es a título personal, sino que yo ingreso al Partido Morado por un acuerdo político entre Fuerza Ciudadana y el Partido Morado. Y nos hemos inscrito solamente dos militantes de Fuerza Ciudadana, que es el compañero Segundo Torres de Tumbes y quien habla. ¿Por qué nos hemos inscrito en el Partido Morado? Porque en Tumbes no hay 20% para invitados, porque solo son dos cupos. Y en el caso mío, porque lo que queremos es participar democráticamente en las internas para intentar participar de la plancha presidencial, ¿no? En nuestra calidad de vicepresidenta. De vicepresidenta. Entonces, hasta ahora podríamos considerar que la opción más clara como precandidato presidencial será la de Julio Guzmán. Sí, no tengo conocimiento de, y recién he entrado al partido, de inscripciones de otras personas que postulen a la presidencia en las internas, ¿no? En todo caso, los procesos internos también son complejos. Hay que ver si la inscripción va a ser por lista cerrada o cargo por cargo. Son una serie de detalles de la democracia interna de los partidos, que sí son partidos y que tienen procesos democráticos que se están llevando a cabo, ¿no? En nuestro acuerdo político precisamente se ha hecho con el Partido Morado porque ha demostrado primero que es un partido institucional, desde que me he incorporado todos los días tengo dos o tres sesiones de Zoom con distintas regiones, distritos, provincias, lo que me demuestra que el Partido Morado es un partido con bases realmente existentes. Eso nos alegra y nos entusiasma inmensamente. Y la otra es que ha tenido una bancada muy responsable en su conducta política, en su desempeño en el Parlamento. Entonces, esto nos hace sentir bien dentro del Partido Morado y pensamos que lo que dice el Partido Morado son sus hechos y ha inscrito un partido en las condiciones más adversas posibles y ha tenido una muy buena performance parlamentaria. Siempre estoy de acuerdo con usted en ambos frentes, tengo que decirlo. Es decir, en la construcción de una opción partidaria, más allá de los detalles, pero en la construcción de una opción partidaria y luego efectivamente en el papel de la bancada. Pero lo que le iba a preguntar es, en ese contexto, José Paredes tiene, digamos, su propio jale político, su propia hinchada. ¿No le inquieta el hecho que Julio Guzmán no despegue como candidato en las encuestas hasta ahora? Porque efectivamente parece que toda la mesa está correctamente entendida, las tendencias están claramente identificadas, pero hay algo que parece que en el candidato Julio Guzmán no vuelve a verse. Pero veamos la historia. Castañeda empezó más o menos en la misma época como 30%. George es el puntero con 20% y Castañeda terminó con el 9%. Entonces estamos en una época en que las encuestas revelan una fotografía del momento y todavía no hay nada definido con las encuestas ahora. Recién sabemos quiénes ya... Había gente que decía no sé, no sé... Bueno, ya. Hoy día sabemos que todos los que estamos inscritos en un partido es porque queremos postular dentro de una plancha. Y vamos a tener que hacer las elecciones... Hay partidos que tendrán elecciones internas con un militante y un voto, como es el caso del partido Morado, otras la tienen abiertas, otras por delegación. Sería muy interesante que las personas que nos están viendo verifiquen en cada partido cómo se hace la elección de la plancha y de las listas congresales. Porque ese es el germen de la democracia. Habrán partidos seguramente que inscribirán... No por la democracia interna, sino porque cómo se le ocurre al candidato, por ejemplo, que debe ser la lista. Entonces nosotros estamos en un momento muy difícil. Estamos en medio de una pandemia que ha producido miles de muertes en el Perú. Se ha visto desnudado el caos y el desastre en que, a pesar del crecimiento económico, se mantenían los hospitales públicos. Entonces no es cualquier elección. Es una elección en la que vamos a tener que gobernar en un país casi de posguerra. O de posguerra, porque tenemos ya más o menos 80.000 muertos. Muchas personas que van a tener que acudir a los hospitales producto de las secuelas. Entonces, quien gobierne tiene que ser alguien cuajado, con mucha experiencia, con una instrucción que le permita tomar decisiones en contextos súper adversos. Entonces yo creo que todas esas condiciones las tiene Julio Guzmán. Y por eso apuesto por mi participación en el Partido Morado. Usted viene de la izquierda. Usted se formó en la izquierda. ¿Cómo conversa con el Partido Morado? No vengo, no vengo. Yo soy de izquierda. Gracias por la aclaración. Usted es de izquierda. Entonces, ¿cómo se ensambla en el ideario del Partido Morado, que más bien unos, bueno, sus críticos van desde decirles caviares, hasta una suerte de tecnócratas light, una especie de indefinición cuando hablas del centro. ¿Cómo conversa una mujer de izquierda en este caso? Bueno, nosotros somos de centro izquierda. Ya. De hecho, si tú me dices, yo me podría identificar como el centro dentro de la izquierda, ¿no? Y desde el Partido Morado, que plantea una plataforma de centro democrática republicana, en este momento en el que tenemos que enfrentar a uno de los peores enemigos de la patria, que es el populismo, es decir, las ofertas de los candidatos sin base técnica, sin capacidad de hacerlas posibles, sabiendo que le engañan a la gente. Es un enemigo terrible para un país, para el desarrollo de un país. Entonces, nosotros planteamos que es el momento que en el centro nos juntemos, quienes tenemos más coincidencias que diferencias, para enfrentar el 2021, que como te digo, plantea un plan de gobierno de posguerra, en los que tengamos, primero, ¿qué vamos a hacer con el sistema de salud? Tenemos que tener un sistema de salud integrado, único, que sepa atender a las personas en este contexto, pero que lo reforme para siempre. No es posible que teniendo plata, la gente se haya muerto en la puerta de los hospitales. Otra cosa que tenemos que entender es que ha habido plata en las regiones, ha habido plata en los distritos y no se ha gastado. Entonces, tenemos que trabajar desde el Ejecutivo con las regiones y los distritos, porque han habido momentos en que las canastas, estando, teniendo la plata, no se han repartido. Tenemos que trabajar muy duro. ¿Y eso qué implica? Capacidad técnica y conocimiento. Instrucción y conocimiento. Entonces, eso me acerca a mí, al Partido Morado. Una plataforma de centro donde los demócratas, las demócratas, que pensamos que el populismo y el autoritarismo son los grandes enemigos de la patria, nos unamos para defenderlo en el peor contexto de los últimos 100 años. Muy bien. Ahora, es imposible no preguntarle a Susel Paredes, hemos tenido aquí a Julio Guzmán, antes hemos conversado con el señor Forsyth, en fin, con varios candidatos que representaban, se supone, cierta tendencia de centro. Porque, ojo, que ahora el señor César Acuña dice que él también es de centro. No sé si usted lo considera así. Es que, como han visto en las encuestas, que el centro ahora tiene un porcentaje importante, o sea, que mucha gente votaría por una propuesta de centro, entonces ahora todos van a ser de centro. Pero eso es ahora después de las encuestas. Pero nosotros planteamos este acuerdo político de centro hace más de cuatro meses y medio, cuando no estaba en las encuestas. Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Hay gente que dice las cosas en el momento oportuno para decir lo que la gente quiere escuchar. Eso se llama populismo, eso no hacemos nosotros. Pero cada vez que he podido, le he hecho en meses anteriores, porque ahora ya estamos pues en la carrera o comenzando la carrera, pero le preguntaba a estos candidatos potenciales, oye, no temen ir divididos, y se lo preguntaba siempre a Guzmán, y Guzmán siempre decía que tenía que conversar con Del Solare en ese momento, con Forsyth. Y el caso suyo pues con Forsyth era evidente, que eran ustedes pues una especie de dupla, de yunta, eran el yin y el yang, ¿no? En términos de la caracterización política, al menos en esa primera etapa de Forsyth, en la victoria. En la victoria, usted de repente atemperaba lo que era más duro en él, le daba pues una cuota de experiencia a lo que era su inexperiencia, valga la redundancia, pero usted se fue. ¿Nos puede decir por qué se fue? Porque ahora claramente pues Forsyth también va a ser candidato, y usted va a estar en una candidatura rival a la de Forsyth, probablemente en parte compitiendo por un pedazo del mismo bolsón político. No sé si del mismo bolsón, porque Renovación Nacional, aunque ahora le cambien de nombre, es un partido que viene con una concepción religiosa también. Habría que ver que yo no conozco hasta ahora los planteamientos de George, ni si ha cambiado algo en el ideario de Renovación Nacional. Recordemos que Renovación Nacional es un partido básicamente de bases evangélicas. Yo le agradezco a George Forsyth haberme permitido tener el honor de servir a la victoria y poder haber hecho ahí una tarea que era necesario hacer, que era ordenar Gamarra. Cuando el alcalde fue electo, me llamó para trabajar con él, y yo le pregunté, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que más quiere? Me dijo, ordena Gamarra. Y yo hice ese trabajo, lo hicimos en equipo, coordinamos con la Policía Nacional, con el general Hananel, que en ese momento era el subcomandante general de la Policía Nacional, hicimos una estrategia incorporando a muchos sectores del Estado. Entonces, yo cumplí con la misión que me encargó mi alcalde. La cumplí con lealtad, con honestidad, con entrega absoluta. Y cumplí un ciclo y me fui a servir al distrito por el que yo había postulado, que es Magdalena del Mar. Yo a George Forsyth le deseo la mejor de las suertes. Es un hombre joven, conoce la mitad del planeta, hablan muchos idiomas, es un chico que tiene mucho entusiasmo por la tarea, por el reto que se ha formulado, que es ser presidente de la República. Pero se fue. No, no, te estoy. No, pero se fue, se fue, digamos, de lo que podía haber sido esa opción. Por eso, bueno, respeto su elegancia, en todo caso, y su discreción para responderlo. Yo no conozco, no conozco, no estoy evadiendo la pregunta, lo que pasa es que yo no conozco cuáles son sus, cuál es el ideario político de Renovación Nacional con la incorporación de George. O sea, ¿qué cambios van a haber en la ideología de Renovación Nacional con la incorporación de George? Porque, por ejemplo, respecto a derechos humanos, Renovación Nacional negaba los derechos de la comunidad LTGB, este, era, es un partido básicamente conservador y de orígenes religiosos. ¿Qué ha cambiado ahí? Porque, te imaginarás que con eso yo, Difícil, difícil. Hablando de religión, no puedo comulgar. Claro, claro, difícil. Ahora, pero una pregunta del estribo ahí. El teniente alcalde Luis Gutiérrez ha reemplazado a Forsyth. ¿Cuál es su opinión al respecto, siendo un distrito tan importante y que usted lo ha conocido además también? Ah, claro, el señor Gutiérrez a la tierra. Bueno, es un hombre hecho con su propia mano, un emprendedor muy trabajador, reconocido en el distrito, un comerciante que, bueno, tiene años en el distrito. Es un victoriano en esencia y yo creo que él va a hacer un gran trabajo. Va a hacer un gran trabajo en los meses en los que yo estuve trabajando en la victoria. Lo vi muy ponderado, siempre preocupado por las cosas que había que corregir. Muchas veces me llamó para coordinar algunas cosas. Yo creo que lo va a hacer muy bien. La mejor de las suertes para el señor ahora alcalde Gutiérrez Salvatierra. Y yo creo que es un hombre que además va a entender muy bien la parte del empresariado y de los emprendedores. El señor tiene una tienda, tiene varios negocios, pero me acuerdo claramente que él tiene una tienda que vende colchones. Y me acuerdo porque en los operativos alguna que otra vez me he llevado un colchón que estaba ahí en la vereda, pero él muy bien pagó su multa, se ordenó muy bien. Y yo creo que le va muy bien mi mejores deseos al señor Gutiérrez Salvatierra en su gestión como alcalde de la victoria. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero preguntarle de todas maneras a ver. Pregúntame lo que quieras. Pregúnteme lo que quiere, Enrique, por favor. Se acaba de reivindicar usted como una mujer de izquierda y la izquierda todavía no resuelve su situación. La izquierda, digo, los grupos partidos. Tanto era que en un momento se dijo que gente como Guerra García se iba a incorporar al partido Morado, después él por supuesto lo ha negado. Usted como mujer que se reivindica de izquierda, ¿podría jalar también un poco de ese impulso de la zurda y de repente abrirle la cancha al partido Morado? ¿Esa es la idea? Porque como vemos otra vez, la izquierda no llega unificada. Es que, ya, dos puntos para no salirme de la pregunta. Sí, por supuesto que nosotros vamos a convocar a todos los sectores progresistas y de izquierda democrática que quieran participar de este proyecto y hagan amplia la plataforma progresista que estamos planteando junto con el partido Morado. Pero también es importante entender que no podemos hablar en singular, sino hay que hablar en plural de las izquierdas. Y es legítimo que existan diferencias. En todas partes del mundo hay distintos partidos de izquierda. En Francia tú tienes el Partido Socialista, Partido Comunista, distintos partidos que tienen derecho a tener su identidad. No podemos exigirle a la izquierda permanentemente que vayan todos juntos. ¿Por qué? Es una decisión que en momentos estratégicamente se toma y en otros momentos no. Así igual que a la derecha no se le puede exigir que todos vayan juntos, porque también hay diferencias. Por eso yo estoy de acuerdo de la manera en que se expresan los españoles. Ellos hablan de las izquierdas. Las izquierdas y las derechas también. Yo creo que ya debiéramos hablar así y decir de las izquierdas peruanas y que estas tienen unas diferencias y unas propuestas distintas entre sí y que es un legítimo derecho tener una identidad diferenciada una de la otra. Así como en la derecha, también hay distintos partidos de derecha que están diferenciados unos de otros con absoluto y legítimo derecho. Entonces yo creo que a partir de ahora debiéramos decir correctamente las izquierdas. Bien, bien. Guarda que de ahí van a ser los centros también, porque todo el mundo va a querer ser de centro. Así que seguramente eso también va a ocurrir. Pero hubo un momento en que hasta Kuczynski creo que decía, yo soy de centro izquierda también, Kuczynski. O sea, mira, la gente se empieza a ubicar donde ve que las encuestas ahí tienen un bolsón más grande. Bien. Lo que hay que invitar a la ciudadanía es a leer lo que dicen los programas. Y en esta ocasión, en esta elección, más que nunca, tenemos que leer y saber que quien va a enfrentar el 21 es alguien que sepa, porque no podemos ir a aprender. Porque el 21 tenemos 80 mil muertos, tenemos el sistema de salud destruido y alguien que sabe tiene que ir. No necesitamos a alguien que venga a aprender, porque estamos entregándole nuestras vidas a ese gobernante. Queda su mensaje claro. Gracias, Usel Paredes, por acompañarnos esta noche en Caracal. Gracias a ti, Enrique. Vamos a...